El GPS en... 100 Como corresponde, como caballero Llegando a la ciudad Porque voy a irme por abajo mismo Voy a pasar por abajo Porque voy a irme a la calle de los emigrantes Anda quemando combustible la chimba Ya, chifra Un paisano Ese es el FIT Es el Instituto FIT Allá está Inacap Y el Instituto FIT Aquí de este... ¡Ándate cabrito! ¡Paisanito! Antofagasta Es su sede de Inacap Y así... ¡Hasta más ratito!